Nube, toma tres De tus manos Tomaré un montón de esa luz Para sostenderme en tu voz Y caer en los cielos sobre mis ojos Y caer en los cielos Para verte más de mi piel Salen los colores De tu boca salen como rayos Disfrutar de todo lo que llegué Para sostenderme en tu voz Y caer en los cielos sobre mis ojos Y cubriré su par a verte más de mi piel Y caer en los cielos sobre mis ojos Y cubriré su par a verte más de mi piel Y caer en los cielos sobre mis ojos Y caer en los cielos sobre mis ojos Y pues Blood är cô